El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. Saludamos a los televidentes y seguidores en Facebook Live. En nuestra emisión de hoy lunes 28 de agosto de 2017, espere. Autoridades investigan la muerte de un paciente en el hospital Mario Correa Rengifo, quien murió al interior del centro asistencial cuando una bala perdida entró por el techo. La policía busca información que permite esclarecer el crimen del reportero gráfico de Palmira, Elmer Agudelo. Aunque se han disminuido los índices de criminalidad en Consejo de Seguridad, siguen preocupando las cifras en municipios como Cali y Jamundi. Contra la orilla investiga el presunto detrimento patrimonial de más de 300 millones de pesos en el hospital de Bugalagrande. Hoy fueron presentados por el gobierno nacional los vehículos en los que se movilizará el sumo pontífice en su visita a Colombia. En la escuela militar Marco Fidel Suárez se destaca una mujer piloto en la instrucción de las nuevas promesas de la aviación en Colombia. En deportes, la enérgica reacción del técnico del Cali después de ganar el clásico Vallecaucano pidió respeto por su trabajo, el de los jugadores y por la institución. Desilusionados salieron los hinchas de la América del Pascual por una nueva derrota. Y la selección Colombia ya entrena en Barranquilla con miras al partido contra Venezuela. Gracias, Sonia. Iniciamos con las noticias. Las autoridades investigan la muerte de un paciente en el hospital Mario Correa Rengifo de Cali. Una bala perdida que impactó el techo del centro asistencial terminó inexplicablemente con su vida. Buenas noches. En este hospital Mario Correa Rengifo, ubicado al oriente de Cali, se encontraba desde hace ocho días la persona Cruz María Amaya, un paciente de 58 años de edad quien habría ingresado al parecer por complicaciones respiratorias y una gastritis. Hoy, en horas de la mañana, esta misma persona fue víctima de una bala perdida. El personal de servicio de hospitalización hace su ronda de rutina para verificar el estado de los pacientes. Encontraron al paciente de la cama 58 tendido en el suelo con un impacto de bala en la parte de tórax. Posteriormente se llamó a las autoridades competentes que hasta ahorita han determinado en las interrogaciones preliminares de que fue un impacto de bala de una bala perdida que entró por la parte del techo. Con la ayuda de las cámaras de seguridad, las autoridades esperan esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables. Este es un informe de Michelle Chabaco para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad de la región. Gracias Michelle. Y mañana será sepultado en Palmira el reportero gráfico Elmer Agudelo, quien fue asesinado en la Villa de Las Palmas. La policía ofrece 10 millones de pesos a quien suministra información que permite esclarecer el crimen del comunicador. El reportero gráfico Elmer Agudelo Vidales fue asesinado ayer por un sicario en el antejardín de su casa en Palmira. El hombre de 56 años era fotógrafo corresponsal de los diarios Cuba y El País de Cali en este municipio y llevaba más de 20 años trabajando exitosamente en el gremio periodístico. Su asesinato, aún inexplicado por las autoridades, se produjo cuando un hombre descendió de su motocicleta con casco puesto y ultimó al periodista de tres disparos. Inicialmente sale herido con tres disparos que le propina un sicario que se movilizaba en una motocicleta solo, que se desciende de la misma, que se baja con el casco puesto y que sin mediar palabra dispara sobre la humanidad de este funcionario, esta persona de manera inmediata es trasladada a la clínica Palmira y por la gravedad de sus heridas pierde la vida. La comunidad de periodistas del Valle del Cauca y Nacional rechazó el acto violento pidiendo a las autoridades que el responsable sea localizado y puesto detrás de las rejas. Además se solidarizó con la familia de Elmer Agudelo. La policía ofreció recompensa para cualquier información que lleva a la captura del homicida. Se va a pagar para cualquier persona que nos dé información real, veraz, soportada, que nos ayude a esclarecer este hecho, una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Los investigadores ya siguen unas primeras pistas que deberían dar rápidamente resultados. El sepelio del reconocido reportero gráfico será mañana en Palmira. Aunque en el departamento del Valle se ha disminuido el número de homicidios, Cali y Jamundí siguen preocupando a las autoridades. Hoy se cumplió un consejo de seguridad para evaluar la situación. En el consejo de seguridad que se realizó hoy en Cali, se debatió sobre las medidas a tomar para disminuir la inseguridad del Valle del Cauca, que ha reducido su porcentaje en homicidios en un 10%, pero donde, según se afirmó, Jamundí y Cali son las ciudades con mayores casos de hurto, especialmente en los meses de junio, julio y agosto, problemática que genera inseguridad para sus habitantes. Balanza en general en el área metropolitana, incluyendo a Cali, han disminuido los homicidios en un 10%. Sin embargo, se ha elevado el número de hurtos, tanto a casas como a las personas en la calle. Eso genera una percepción de inseguridad que hay que mejorarla. Y vamos a dedicar mucho esfuerzo hacia Jamundí con el ejército, la policía, para poder lograr disminuir este número de homicidios, pero también los hurtos, como se está viendo. Además del narcotráfico que está entrando al municipio de Jamundí. Tristemente, podemos notar que en Jamundí ha aumentado la delincuencia, el índice de homicidios sobre todo, y por eso nosotros pedimos, y le pedimos a la señora gobernadora, que el próximo Consejo de Seguridad de la Zola Metropolitana lo hagamos en Jamundí. También se autorizó el proyecto de la megaestación en el Diamante, Oriente de Cali, tema que inicia desde ahora en su diseño de infraestructura y trabajo humano con el objetivo de impactar ese sector de la ciudad. Inicialmente se había pensado en invertir en varias estaciones, pero hoy ya en diálogo con la señora gobernadora, con el subsecretario de Seguridad de Cali, se determina que estas acciones o que estos recursos pueden ir específicamente a un proyecto. Entonces inicia hoy el diseño estructural, que lo vamos a hacer con la Dirección General de la Policía, y pues todavía no tengo los datos de personal y eso, porque es un proyecto que inicia hasta ahora. Según el general Hugo Casas, en el Valle del Cauca han disminuido a los homicidios un 10%, y Cali registró una minoría del 8%, mientras que los delitos de hurto se han mantenido estables. Tres personas muertas y seis más heridas dejó el accidente de una lancha en la que se transportaban habitantes de Guapi. Esta y otras noticias en el siguiente segmento informativo. Los primeros informes oficiales indican que tres personas murieron en accidente que se registró sobre el río Saica, cerca a la vereda Baquería, en el municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca. El accidente que se registró en la mañana de hoy lunes dejó además seis personas heridas y una más desaparecida, que inicialmente fue identificada como Héctor Sinisterra Carvajal, quien ya es buscado por autoridades locales y defensa civil, todos procedentes de Timbiquí. El hecho se registró como consecuencia del choque de una lancha en la que se movilizaban contra un obstáculo, donde el conductor perdió el control de la embarcación, que terminó estrellándose contra una gran peña. Fue una denuncia ciudadana la que según la Contraloría del Valle permitió evidenciar el presunto detrimento patrimonial en el hospital de Bugalagrande por un monto superior a los 351 millones de pesos. Tras visita fiscal a la entidad se reportaron seis presuntos hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, cuatro con incidencia penal y dos de índole fiscal, que se refieren a actuaciones administrativas en el año 2016 en dos contrataciones, una para suministro de papelería e insumos y otra para desarrollar labores administrativas en las que se detectaron irregularidades. El Ministerio de Cultura conmemora los 20 años del encuentro de alabaos, gualíes y levantamiento de tumbas en Andagoya, Chocó. Este festival recoge una serie de manifestaciones culturales asociadas a los ritos de funebria en el departamento del Chocó, en el litoral del San Juan, y forma parte del conjunto de expresiones y de manifestaciones que el país reconoce como parte efectiva de la vida cultural de las comunidades negras. Su director, el maestro Héctor Rodríguez, es honrosamente para el Ministerio uno de los ganadores de los premios de estímulos. Estamos muy contentos porque ya los colegios se enseñan alabados. No hay preocupación para que a las personas, a los jóvenes, no les da pena cantar. Seguimos con el evento de alabados. Y el bloque parlamentario del Valle revisó hoy los compromisos del gobierno con el municipio de Buenaventura. El fondo propuesto para solucionar los graves problemas de la ciudad puerto se encuentra sin recursos. Los avances en los compromisos de Buenaventura fue uno de los temas que debatió el bloque parlamentario. Los parlamentarios están preocupados porque el fondo FON destinado para este municipio se encuentra sin recursos. Tenemos un fondo sin plata y que realmente un fondo sin plata no vale nada. Y mientras la plata no se asegure, mientras la bancada parlamentaria no se siente unida toda a exigirle ese cumplimiento al gobierno que se comprometió, realmente los problemas de Buenaventura no van a tener solución. Entonces, sí es preocupante, fondo sin plata no sirve para nada. El proyecto de ley que se acordó implementar hasta la fecha no ha iniciado su discusión. Nos preocupa porque viene también la discusión del presupuesto y eso va a atrasar por ahí tres meses o dos meses esta ley que se necesita de manera inmediata para poder resolver los problemas de agua, los problemas de salud, los problemas de vivienda y los problemas de saneamiento básico. Por su parte, el director del Departamento Administrativo de Planación del Valle del Cauca manifestó que los recursos para el fondo se deben llevar bajo un proceso de 10 años. Lo principal es en qué áreas o qué actividades se van a desarrollar para que las brechas sociales que existen en Buenaventura se puedan cerrar y en un periodo de 10 años Buenaventura esté a tono con las necesidades del orden nacional en materia social. Existe el ánimo del gobierno nacional para que ese fondo cuente con recursos y la gobernación del Valle del Cauca está haciendo una tarea insistente para que se pueda cumplir con cada uno de los acuerdos alcanzados en el paro que se realizó en Buenaventura. Esta misma semana la bancada se reunirá con el ministro de Gobierno con el objetivo de que el proyecto tenga una aprobación inmediata y se implementen de manera ágil los recursos que beneficien la población de Buenaventura. Hacemos una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias en Noticinco. En el Banco Agrario de Colombia reconocemos a 240 mil pequeños productores con AgroListo un crédito de capital de trabajo para nuestros mejores clientes que ya está aprobado con agilidad facilidad y tasas preferenciales Banco Agrario de Colombia Gracias por continuar con nosotros en la escuela Marco Fidel Suárez se destaca una mujer piloto hoy en su condición de teniente surca los cielos del país instruyendo a las nuevas promesas de la aviación colombiana Ariso Gratidis con el informe Las fuerzas armadas históricamente no han sido un lugar ideal para el desempeño profesional o personal de las mujeres por su rigor su disciplina y su tradición casi exclusivamente masculina pero algunas mujeres quieren demostrar que el género femenino es capaz de las mismas proezas que sus colegas del sexo opuesto la teniente Deidy Jaramillo piloto y futura instructora de vuelo hace parte de esta minoría que poco a poco se impone en la fuerza aérea todo el mundo todavía considera que es una profesión más encaminada hacia el género masculino pero de todas maneras acá encontramos todo el apoyo para que nosotras las mujeres también podamos lograr nuestros sueños para uno siempre es motivo de orgullo ser un referente para las mujeres que quieren ingresar y para las que actualmente están en el periodo de formación que quieran lograr ser pilotos militares y si esta mujer 100% hayecovcana tiene un instinto para el aire es porque tuvo una inspiración dentro de su propia familia mi hermano también pertenece a la fuerza aérea tuve la oportunidad de estar acompañarlo en algunas ocasiones durante su proceso de formación y me interesó demasiado y la verdad creo que tomé la mejor decisión de mi vida unas últimas revisiones mecánicas y electrónicas del avión y rumbo a las alturas mientras estábamos en vuelo la teniente me reveló que no solamente quería destacarse como piloto o instructora sino que aspiraba a ser la primera mujer comandante de la base Marco Fidel Suárez al comando del T-90 cumplió maniobras dignas de los mejores aviadores y aunque aún le faltan muchas horas de vuelo para llegar a esta meta el futuro de la mujer piloto tanto como el cielo está abierto a ver su sueño realizarse pico y placa y esta es una mención comercial finales al regresar espere las reacciones del técnico del Cali luego de la victoria en el clásico que se jugó en el Pascual Guerrero ya regresamos la rebaja trae para ti dos mini Cooper y cinco tarjetas de regalo por cinco millones de pesos participa por compras iguales o superiores a doce mil pesos y uno de estos premios podrá ser tuyo agosto el mes de la rebaja autoriza con juegos les duplicamos a los nuestros los datos que naveguen en 4G en todos los planes pospago y prepago por tiempo limitado pásate ya móviles 4G EDD es de los nuestros aplican términos y condición realiza giros con Efecti registra tus tirillas quienes más acumulen ganarán un viaje a Barranquilla para ver el partido Colombia vs Paraguay Efecti vigilado Minti Los deportes en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Águila Roja calidad certificada aunque América tuvo el mayor tiempo la posesión de balón fue el equipo verde y blanco el que se llevó los tres puntos de un nuevo clásico en la Liga Águila Ayer en el estadio Pascual Guerrero alrededor de 10 mil personas presenciaron el encuentro entre América y Deportivo Cali con resultado positivo para los azucareros el primero en generar una ocasión fue el conjunto de Hernán Torres con un tiro libre que centró Botinelli y Arbolea cabeceó muy bien pero el horizontal se hizo presente para salvar el arco de Mina en el minuto 27 Didier Delgado remató potente y a ras de piso luego de recibir un pase corto de Benedetti en una doble jugada de tiro libre y el portero Bejarano se exigió para mantener el cero en la parte complementaria el Cali buscó el arco contrario y con Benedetti realizando una gran jugada entró al área y hace un pase para Duque quien le pega el arco pegándolo en la mano a Angulo penal decretado para los visitantes y el mismo Jefferson Duque es el encargado de patear pero Carlos Bejarano responde bien y se lo ataja con su mano derecha al minuto 68 Juan Camilo Angulo tuvo la oportunidad de reivindicarse con la afición con un gran remate de tiro libre que salvó Pablo Mina llegando muy exigido sobre su palo derecho luego Arbolea recibió dentro del área se volteó y remató con su pierna izquierda pasando muy cerca de la portería el ingreso de Miguel Murillo le dio más oxigenación al ataque verde y blanco teniendo un remate que sacó Bejarano y posterior a eso participó en la jugada del gol en la que recibió un pase largo de San Buesa y llegando hasta la línea de fondo hizo un centro que le queda a Roa quien remata de primera la tapa muy bien Bejarano pero en el rebote el volante argentino aprovecha para empujarla y colocar el 1 a 0 final en los últimos minutos Cali y América se ubicaron en las casillas 11 y 12 de la tabla respectivamente con los mismos 12 puntos Héctor Cárdenas se desahogó y calificó de injusto el tratamiento que se le ha dado a él y a su equipo en las últimas fechas con lágrimas en sus ojos el técnico pidió respeto por su trabajo y el de los jugadores que lo han entregado todo en la cancha con el patrocinio de Cemento San Marcos somos el mejor aliado de las obras que perduran y han querido dañar mi imagen la de mi grupo no es justo lo único que hacemos es laborar y es triste que el fútbol hoy nos trate como nos trata que este man que ven aquí un ser humano igual que todos ustedes hoy tenga que andar con escoltas no es justo esto no es el fútbol este fue el desahogo de un técnico que ha luchado ante las adversidades por la que ha pasado en este semestre en el Deportivo Cali en la que los resultados han sido esquivos pero que logró cumplir con los últimos objetivos que le pusieron me aferro a mi puesto a mi trabajo porque he sido un hombre de bien recto nunca me he ensuciado con nada Zambuesa autor del gol de la victoria en el clásico fue la figura del compromiso luego de aportarle tres puntos a los verdiblancos en un momento difícil Didier Delgado fue otro de los destacados en el juego ante el rival de patio muy duro muy crítico así que bueno siempre es importante hacer un gol ganar y hacerlo por ahí en el clásico también tiene un saborcito más dulce es una victoria muy importante y más en un clásico sacar los tres puntos es algo muy importante para seguir en esta hacienda y poder arrancar en algo positivo para lo que se viene para nosotros El Deportivo Cali buscará seguir ratificando los resultados que ha conseguido en el próximo partido frente a Bucaramanga en el que espera aprovechar la condición de local Los más indignados en las tribunas del estadio San Fernandino fueron los hinchas de la América quienes vieron como el equipo sigue perdiendo puntos en condición de local y peor aún sin mostrar orden de juego La hinchada escarlata salió molesta del Pascual Guerrero luego de ver a su equipo perder en los últimos minutos el clásico por la fecha 10 de la liga colombiana Téximo Hernán Torres sabe que no tiene delantero está recibiendo plata para meter puros jugadores malos no tiene delantero América Muy mal América siempre al final la embarra como siempre Torres tiene que irse ya no más no adiós Torres Torres que vaya que vaya El proceso de Torres no aguanta más uno lo que ve es una displicencia total de los jugadores y ya es hora de que esto tenga que cambiar porque la verdad no hay cómo ya Torres no puede ir más porque mire cómo estamos vengo desde Bolívar Valle a ver al equipo y mire cómo nos paga Los malos resultados han acompañado a la América durante este semestre y aunque el cuerpo técnico sea claro con lo que quiere que sus jugadores muestren en el campo eso todavía no se ha visto plasmado en lo que va del campeonato Hay un respaldo en cuanto a la actitud de los jugadores en cuanto a la actitud pero eso no es suficiente en el fútbol también hay que colocar el fútbol el talento y la verdad no ha aparecido no ha aparecido ese talento eso que nosotros esperamos como cuerpo técnico Los futbolistas tienen fe de revertir la situación que por el momento los mantiene a un solo punto de ingresar a los ocho y todavía no consiguen alejarse de la zona del descenso por lo que faltan 10 fechas en la que buscan cumplir sus objetivos Seguir creyendo trabajar siempre ha sido así cuando fuimos al tema del ascenso el primer partido lo perdimos y todo se vino abajo supuestamente la gente dejó de creer pero ahora a estar fuerte y a sacar eso adelante Por ahora todo el cuadro rojo tendrá una semana entera para trabajar y corregir todos los errores de cara a lo que será en la siguiente jornada frente a Envigado en territorio antioqueño El equipo vallecaucano el cortulua de la mano del profesor Néstor Otero sigue consiguiendo buenos resultados en esta fecha venció al pasto Con la renuncia de Jaime de la Pava como técnico el presidente Ignacio Martán contrató al profesor Néstor Otero como estratega del equipo corazón del valle y la mejoría se notó de inmediato Un equipo ordenado motivado y contundente fue el que se vio en 10 partidos ha marcado 11 goles que lo ha llevado a ser protagonista en la liga y alejarse poco a poco de ese fantasma del descenso La fecha anterior el rival fue el Deportivo Pasto un partido lleno de emociones donde vencieron 3 por 2 a los nariñenses Fiber Mercado Cristian Borja y Giovanni Martínez le dieron la victoria a los tulueños que los tienen en una buena posición en la tabla La campaña del cortulua este semestre va así 10 partidos jugados 5 ganados 2 empatados y 3 perdidos para un rendimiento del 50% y es quinto en la liga En la tabla del descenso ha mejorado notoriamente En el puesto 20 está Tigres con 112 puntos 19 Jaguares con 117 América es 18 con 118 puntos 17 Bucaramanga con 122 Cortulua ya más alejado en el puesto 16 con 125 puntos y Pasto es 15 con 129 Gran campaña del equipo tulueño de la mano del profe Otero que sueña con seguir siendo protagonista en la liga 2017 El técnico Néstor Pekerman comenzó a trabajar en Barranquilla con los jugadores de la selección Colombia para enfrentar a Venezuela Los 26 jugadores convocados por José Néstor Pekerman ya están llegando a la concentración en Barranquilla con la ilusión de conseguir los 6 puntos en esta doble jornada aunque los dos compromisos son ante rivales complejos Venezuela siempre contra nosotros se juega digamos casi siempre la vida pero bueno ahorita yo creo que tenemos que pensar en nosotros saber lo que tenemos y saber que nosotros tenemos un gran objetivo que es de volver al mundial Con la llegada de Radamel Falcao en horas de la tarde luego del largo viaje posterior al juego del fin de semana donde marcó doblete sería uno de los últimos en sumarse a la plantilla en la que ya han arribado figuras como Cuadrado James Ospina y también los que han tenido una nueva oportunidad brindada por Pekerman como Borja Mesa Celis y Cuellar Siempre es un orgullo estar en la selección a ser parte de este gran equipo de esa gran familia y bueno yo creo que es una una convocatoria que trabajé mucho para estar en ella y la confianza que me ha brindado el profe Pekerman y todos los que lo acompañan de verdad que ha sido importante y me motiva a dejar todo por la camiseta la principal novedad es el llamado de Daniel Bocanegra lateral derecho del Atlético Nacional quien será el reemplazo del también lateral y lesionado de Estefan Medina Colombia ya se entrena y prepara las dos pruebas frente a Venezuela en donde no podrá actuar James Rodríguez pero probablemente sí contra Brasil el próximo martes en Barranquilla 15 selecciones internacionales participan en la Copa América de Baloncesto en Chile y Heredas que se realiza en el Coliseo Evangelista Mora de Cali Estados Unidos es el rival a vencer El Coliseo Evangelista Mora continúa acogiendo la Copa América de Baloncesto en Chile y Heredas en su sexto día y que irá hasta el próximo miércoles con un total de ocho países participantes repartidos en 15 equipos en las modalidades de masculino y femenino Cali fue escogida como sede de dos copas porque se están realizando dos una masculina y una femenina por su tradición porque ya se han hecho eventos paralímpicos de alto nivel Este torneo reúne a las mejores selecciones de este deporte como la campeona paralímpica de Estados Unidos y grandes delegaciones como Argentina Brasil Canadá y Colombia las cuales son las únicas que cuentan con la participación en las dos ramas Esta es una competencia muy importante porque es primera vez que Colombia en la rama femenina participa en una Copa América entonces yo creo que es un sueño a corto plazo el que estoy viviendo en este momento Significa mucho y es los sueños de muchos que estamos entrenados fuertes casi todos los días y venimos a darlo todo y a luchar contra estos equipos que son fuertes y a clasificar La selección nacional femenina ha caído derrotada en todas sus presentaciones y ante Argentina busca el último boleto al mundial mientras que los hombres harán lo mismo frente a Canadá Esta copa da cuatro cupos a la zona americana para el campeonato mundial que se disputará el próximo año en Hamburgo, Alemania Así terminan los deportes y esta es una mención comercial Expandir tu universo es posible con los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus que ahora te puedes llevar con un bono de recompra de hasta 350 mil pesos Ingresa a www.samsung.com.co y encuentra tu tienda de experiencia Samsung más cercana Hacemos de nuevo una pausa para comerciales y al regresar espere más noticias en Noticinco Les duplicamos a los nuestros los datos que naveguen en 4G en todos los planes pospago y prepago por tiempo limitado Pásate ya Móviles 4G EDD es de los nuestros aplican términos y condición West Army Security cobertura nacional con 15 años de experiencia en el mercado servicios especiales y de tecnología avanzada vigilada y certificada por la superintendencia de vigilancia West Army Security su seguridad nuestro compromiso En Giros y Finanzas agente autorizado de Western Union y no vamos para acercarte a lo que necesitas envía dinero al exterior directamente a una cuenta bancaria con nuestro nuevo servicio directo a cuenta de forma rápida económica con más de 160 oficinas inicialmente para envíos a Estados Unidos España y Francia visita www.girosyfinanzas.com Más de 60 autores participarán del Festival Internacional de Literatura que comenzará la próxima semana en la Biblioteca Departamental de Cali se busca impulsar la lectura para niños y adultos Para todos los amantes de la lectura se acerca la tercera edición de Oiga Mirelea evento que tendrá como eje central la música la caricatura la literatura y el cine Este festival que ofrecerá la Biblioteca Departamental a la ciudadanía contará con escritores de talla local nacional e internacional donde se realizarán conversatorios talleres y exposiciones El festival tiene este año más de 60 escritores la lista es muy larga pero es lo mejor de lo que hay en ese momento no solamente en literatura y escritura nacional sino también internacional La entrada será gratuita para el festival y está abierta la invitación para el público en general sin embargo las personas que deseen tomar los talleres deberán realizar una inscripción previa Todos los eventos que hacemos en la biblioteca del 1 al 9 de septiembre en el festival son gratuitos es un esfuerzo económico que está haciendo la biblioteca departamental apoyados por la gobernación del Valle del Cauca y por la Alcaldía de Santiago de Cali todo es gratuito solamente el taller de creación de personajes para niños de 8 a 14 años que dictan Marta Doria Enrique Rojo requiere una inscripción previa al correo nelpar arroba bilovalle.gov.co de resto es la única que tiene requisito pero costo ninguno la única recomendación es llegar temprano para poder coger puesto Este evento se realizará del 1 al 9 de septiembre y contará con diversas actividades para niños y jóvenes que quieran conocer más del mundo de las letras Si usted quiere estar bien informado hágalo a través de Noticinco el noticiero de mayor credibilidad en la región Los esperamos mañana martes a las 8 y 35 pm para contarles lo que ha sucedido en la región Gracias por preferirnos y continúen con la programación de Telepacífico Feliz noche Con el patrocinio de Villa Magna Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 El siguiente